Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Hudarlab y estamos acá para un nuevo tutorial de geometrías. Esta vez para algo un poco distinto, ya que les voy a enseñar a poner diferentes estilos de fondo en sus niveles de geometrías y también a cambiar los colores. Pero antes de empezar te pido que me dejes un like y un comentario, ya que eso me motiva mucho a seguir y si mi canal te gusta, no dudes en suscribirte y en activar la campanita para que YouTube te avise siempre cuando yo suba un nuevo video. Y por último decir que este tutorial lo grabé ayer y si me notan un poco menos animado y así es porque estuve 3 horas intentando hacer un tutorial diferente a este que no me salió y pues termina siendo este obviamente, pero acabé agotado al momento de grabar ese video. Y eso sin contar que esa noche dormí muy poco porque estaba demasiado ocupado con mis deberes y cosas. Así que bueno, es solo eso. Ahora sí, vamos con el video. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y bueno amigos, aquí estamos ya en el geometrías y vamos a crear un nivel para enseñarles esto que les acabé de decir. Entonces vamos a crear este nivel, le vamos a poner cualquier nombre y vamos a crearlo. Así que bueno, antes que nada podemos ver que al jugar el nivel aparecen fondos normales y el piso es normal también. Así que bueno, voy a poner cualquier cosa acá, por ejemplo esto. Y por ejemplo esto así y esto por acá. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer que este fondo sea diferente y tenga un color distinto. Que vamos a ir aquí y acá podemos ver esto. Acá donde dice BG que es el fondo, podemos ver G donde es el piso y podemos ver G2 que sería como el color secundario del piso. Entonces vamos a tener eso en cuenta. Y acá vamos a usar este trigger de acá, el cual se llama call. Y este trigger para lo que nos va a servir es para hacer que el piso y el fondo cambien de color. Así que bueno, supongamos que yo voy por acá y quiero que al llegar aquí al frente de este cuadro, el piso y el fondo cambien de color. Así que bueno, vamos a poner este trigger acá y le vamos a dar en Edit Object. Acá lo que tendremos que hacer será tener en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente, que el fondo era BG. Entonces agarramos acá y ponemos BG. Luego de esto vamos a escoger el color que queremos para el fondo. El cual yo quiero un color rojo así bien bonito. Y acá tenemos el tiempo. Por ejemplo, si queremos que esto pase en un segundo, pues colocamos acá 1.00. Si queremos que pase en medio segundo, como lo quiero yo, vamos a poner 0.50. O si queremos que pase completamente al instante, lo ponemos 0.00. Pero yo como quiero que pase en medio minuto, pongo 0.50. Y lo dejo ahí. Así que acá hay dos opciones. La primera, el Touch Taggered, que va a ser si queremos que esto pase solo cuando tocamos el trigger. Es decir, que si pasamos por encima del trigger, esto no va a ocurrir. Así que bueno, yo la voy a seleccionar para que vean que esto es cierto y que cambia el color. Yo estoy por acá y si me salto esto, no pasará absolutamente nada. Pero si yo vengo por acá y selecciono el trigger, como pueden ver, el fondo ha cambiado de color y pues bueno, ahí me he muerto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle este color también al piso. Agarramos este trigger y le damos en Copy Paste. Venimos por acá, seleccionamos esto aquí y seleccionamos el G1, que es el color del piso. Y pues bueno, a este si quieren le pueden poner un color diferente. Por ejemplo, amarillo o azul o verde, que se lo voy a dejar yo. Y podemos ver que bueno, acá también está el Touch Taggerer. Esto sí se lo podemos quitar para que esto pase, aunque toquemos o no el trigger. Entonces acá podemos ver que bueno, acá no se ve muy bien porque debemos seleccionar una opción de estas, la cual era esta y ver que cuando agarramos esto, tanto el piso como el fondo cambian de color. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, ya tenemos esto y lo podemos hacer pues cuantas veces querramos. Simplemente hacemos lo mismo, por ejemplo, acá ponemos otro trigger, ponemos de nuevo el VG, ponemos un color diferente como por ejemplo el blanco que está ahí y ponemos acá esto también. Y yo quiero ahora el piso de color negro, entonces pongo el color negro y el G1 que es el color del piso. Y pues bueno, vamos a verificar que acá pasa una vez y acá ya pasa dos veces, fondo blanco y piso negro. Pero yo no estoy satisfecho con ese tipo de fondo, así que vengo por acá y puedo escoger cualquier fondo de acá. Por ejemplo, este que podemos ver que lo seleccionamos y ahí nos cambia el fondo. O puedo seleccionar otro fondo más, que por ejemplo este de acá o cualquiera de los que tenemos aquí. Lo mismo con el piso, podemos poner cualquier tipo de piso de los que están acá. Por ejemplo, este del cual se ve bastante bien. Así que bueno, vamos a jugar y miramos que todo está pasando igual. Y aprovechando que seleccioné este piso de acá, podemos ver que acá cambia el color a verde y acá cambia el color a negro. Pero hay un color que se mantiene y es este color azul que estamos viendo acá. Y pues así pasemos por acá o por acá, este color azul no cambia. Y es porque ese es el G2, es decir, el color secundario del piso. Y pues bueno, para que esto cambie, debemos agarrar este trigger de acá nuevamente, ponerlo por acá y seleccionar G2. Ese es el color de esa hilera. Y pues acá podemos seleccionar nuevamente el color que se nos dé la gana. Por ejemplo, este rosado que voy a seleccionarlo yo. Y cuando pasemos por acá, nos damos cuenta que la línea también cambió de color. Acá pues no cambió porque solo está el BG y el G1. Ahora lo que vamos a hacer es acá también poner un color diferente. Por ejemplo, acá pues nuevamente seleccionamos el G2 y ponemos un color como por ejemplo este verde de acá. Y bueno, al jugar este nivel podemos darnos cuenta de que lo que acabamos de hacer sirve a la perfección. ¡Cielos, qué macizo! Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, recuerda dejarme tu manito arriba y un comentario lo cual me motiva muchísimo a seguir. Y si mi canal te gusta, no dudes en suscribirte y en activar la campanita para que YouTube te avise siempre cuando suba un nuevo video. Tienes en la descripción mis redes sociales para que me sigas y si quieres para que hablemos. Si tienes algún amigo que juegue Geometridas, pásale este video porque capaz mi canal le gusta y se acaba suscribiendo. Si quieres ver más videos, acá arriba te dejo una lista de reproducción con todos mis tutoriales de Geometridas. Y también por si te interesa, al final del video te dejo una con tutoriales de Minecraft. Así que nada, suscríbete, dale like, dime que te pareció el video y si quieres compártelo. Gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau. Chau.